¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga, si usted no se olvide, ¿ah? Usted está vacunado y tiene su carnet de vacunación pilas, que en día lo premiamos justamente por estar vacunado, y usted puede retirar su quita de alimentos, bueno, que va a estar realmente muy bueno. Ya he visto en redes sociales que la gente lo ha ido publicando y ha estado muy, pero muy bacano. Por un lado. Por el otro, bueno, ayer jugó la selección Minotinto contra Colombia, empataron 0-0, ayer Wilker Fariñez tuvo una actuación soberbia, y ayer Neymar y Brasil, Brasil y Neymar tuvieron otra actuación también soberbia, un nivel bastante alto, muy, pero muy bueno. Y nos estaremos conversando obviamente con todos ustedes de aquí hasta el 1 de la tarde. Hay Eurocopa a esta hora. A esta hora, por ejemplo, se está jugando Croacia. ¡Uy, Dios mío, Croacia de mi vida! Está jugándose Croacia contra República Checa. Minuto 83. Va 1-1 el partido, y Croacia está atacando un poco más, pero la historia todavía se mantiene de esa forma. Goles de Pedisic y goles de Schick de penal en el primer tiempo, así que 1-1 está la historia. Más tardecito, partido de Reino Unido, que se va a estar jugando Inglaterra contra Escocia a las 2 de la tarde. Así que, bueno, lo estaremos conversando con todos y cada uno de ustedes. Naño, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, José, un abrazo para ti enorme, enorme para ti, para toda la gente que nos escucha en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en diferentes partes del mundo. Gracias a la gente de TIA, en todas partes del Ecuador, más de 200 locales a nivel del país, a todos, a nuestros clientes, a la gente que escucha mientras está comprando, un gran abrazo, un gran fin de semana. Fin de semana que esperamos cerrarlo con una buena victoria de Ecuador. He podido ver el partido ayer entre colombianos y venezolanos, y te digo una cosa, son esos partidos que uno dice, estas son las cosas que tiene el fútbol. Hoy temprano, recordaba el partido no muy viejo, y siempre lo repito, y repito muchas cosas para que se entienda el concepto. No siempre gana el mejor, no siempre gana el mejor. Porque a la final de este fútbol, en el fútbol tienes que meter la pelotita en el otro arco. El otro día, Católica, debió golear a Delfín. Golearlo, pero en serio, golearlo. Delfín ganó 1 a 0. Se comió unos goles increíbles. Ayer, Colombia superó notablemente a Venezuela, y no la pudo invocar. Bien, José, decían el saludo, el arquero fue la gran figura, no tuvo una contundencia necesaria a Colombia, superó notablemente a Venezuela, pero Venezuela terminó sumando un punto que le supo a Victoria por todo lo que estoy contando y por todo lo que está viviendo previamente, con tantos problemas de jugadores con COVID, etcétera, etcétera. Esperemos que nosotros estemos finos, hagamos un gran partido. El jugador es más que Venezuela, es la realidad, pero tenemos que demostrarlo en la cancha y metiendo goles. Ayer veía a algunos compañeros del fútbol internacional, donde hablaban un amigo específicamente peruano, decía, somos mejor que Venezuela, sí, pero mire lo que le pasó a Venezuela con Colombia. Colombia es más que Venezuela también. Y mira, y empataron. No podemos decir que va a ganar. Hay que ganar, hay que jugarlo. Y ojalá que el jugador esté a la altura de eso. Es cierto que hay una buena posibilidad ya de alineación, José, a esta altura. Sí, 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 sí. ¿O qué? ¿Cómo es el tema ahí? Hoy en la mañana nuestra compañera Jocelyn Vera, de Grupo Caravana, de Radio Diblu, nos contaba justamente la tentativa. Acá saludos desde Quito para Pablo Ruiz. También un beso grande para Cindy Barzola. Y también para Natinati, que dice, hola Pancho, un saludo a mi familia acá en la Atena. Familia Lescano Medina. ¡Lescano Medina! Saludos, queridos amigos. Gracias por vernos. Gracias, gracias como siempre. Si nos puede ayudar, mi querido Yona, pongamos la tentativa. Le pasamos el gráfico antes a Yona y compartamos justamente acá la alineación, porque nos contaba Jocelyn un 4-4-2. Esta alineación, a mi gusto muy interesante, este 4-4-2, nos deja, por lo menos a mi gusto, un par de puntos bastante claros. La defensa es la que es. Incapié se ganó el puesto, por lo menos lo quieren consolidar también. Incapié con Arbolea, repite. Si nos puede compartir la pantalla Yona para ver que ya la tenemos en vivo, sería genial. Después, preciado por derecha, por el costado izquierdo, se mantiene Don Pervis Estupiñán, justamente de la nueva época que le pasábamos, mi querido Yona, hoy temprano, salvo que nos hayamos confundido de conversación. Tranquilo. Ahora, si quieres, trae que la revía, si quieres. Sí, 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 no pasa nada. Ya la vamos a revivir en un ratito, no te preocupes, Yona. ¿El arquero quién es? El arquero Ortiz. Esto demuestra, esto confirma que el segundo arquero del Ecuador es Ortiz. ¿Y sabes qué? Hoy lo hablábamos con Dívor Inole, con Estefano Eñas, además de Jocelyn Mera. Yo no sé si este es el principio del final de, el principio del final de Día Domínguez. Te soy súper sincero. O sea, yo la información que tengo es que lo quieren hacer jugar mucho y ya el titular que se viene por eliminatorios. Es lo que yo, a mí me pudieron decir fuentes importantes. Pero a ver, entonces, ¿esto qué significa? Que Ortiz no va a, porque en algún momento tienes que volver a darle minutos a Día Domínguez, si es que tú todavía sigues confiando en que Día va a ser tu arquero. Según la explicación, según la explicación, Ortiz tiene cero, poco y nada de experiencia en selección. Algo que le sobra a Día Domínguez. Entonces, por ahí que no se sorprenda para el partido que viene. Contra quién tenemos que jugar, José, el próximo partido de eliminatorios. ¿Te acuerdas? El siguiente partido de eliminatorios. Lo que pasa es que no está definido, porque todavía FIFA no ha dicho cómo mismo es que se van a jugar los partidos postergados. porque según la lógica de esta gente, no suena mal, ¿no? Digo, no suena mal porque es verdad que Ortiz no. Ortiz debe haber debutado, José, ¿no? Ortiz no tiene ningún partido oficial que yo recuerde. Antes de jugar. No, no, este fue el partido oficial de Pedrito Ortiz. Este fue el debut oficial de Pedrito Ortiz. Yo creo que esto no ha sido solo una sorpresa, pero también hemos visto jugadores consolidados en primera categoría, figuras en primera categoría, y que no pudieron ser jugadores de selección, ¿no? Que les fue mal en selección. Entonces, no sé si por ahí esa explicación que me dan de que Ortiz tape es netamente porque no va a poder tapar el primer partido de Domínguez en eliminatorias cuando sea el reentré, a lo que me refiero, ¿no? Porque está suspendido un partido. Claro, pero también está del otro lado de la no actividad de Domínguez. Y yo por eso voy hacia la otra parte del análisis. ¿Qué pasa si Ortiz tapa realmente muy bien? ¿Qué pasa si Ortiz se termina de ganar el puesto? ¿Qué pasa si Ortiz lo hace tan bien de que así es esto? Podría pasar. Así es esto, porque cuando prestas la camiseta te puede pasar. Porque, ahora yo solo te hago una pregunta viendo ese análisis. Moisés Caicedo jugó el partido pasado, ¿no? Correcto. Moisés Caicedo jugó el partido pasado y lo has hecho repetir parecería. Ah, ¿viste? Entonces, a eso voy. Si hablamos de un tipo que ha jugado menos que Díaz de Domínguez es Moisés Caicedo. Moisés Caicedo jugó menos que Díaz. Porque Díaz por último por ahí alternado, ¿no? Claro, o sea, no, Pellegrino le terminó un poquito quitando el puesto, pero... Por lo menos los seis meses, ¿no? Actividad ha tenido. Actividad ha tenido. Actividad ha tenido. Si comparamos los últimos seis meses de Domínguez a los seis meses de Moisés, notablemente Díaz ha jugado mucho más. Totalmente. Después, a ver, Jonah, ahora sí, mostremos la tentativa. Mostrémosle un poquito a la gente que nos acompaña en nuestro Facebook Live de Tía. A ver, ahí lo mostramos rapidito. Campana, Ener Valencia, los delanteros. Leo Campana sería titular en su primer partido oficial con la selección ecuatoriana. Me sorprende esa alineación, te digo la verdad. ¿Qué te sorprende más, el mediocampo o la delantera? El mediocampo no me sorprende nada. Lo que me sorprende mucho es Leonardo Campana, que es el titular. ¿No te sorprende Gonzalo Plata titular por izquierda? Porque a mí, a mí me parece... Yo creo que va a rotar. Yo soy de las personas que le he pedido, pero que efectivamente ya se la juega de esa forma, me parece agradable, me parece positivo, pero me sorprende un poco porque no es que lo había hecho antes. Yo creo que Gonzalo Plata tiene que ser titular y Ángel Mena, que fue figura de nuestra selección por estos dos últimos partidos, sobre todo, porque el partido pasado no fue titular, lo banquearon, entró en el segundo tiempo. Mena fue de banca, Mena fue de banca en el partido pasado. Y el partido contra Perú, que yo sigo insistiendo que ese es el grave en el análisis global, creo que es el problema más grande que tenemos. Brasil es una potencia, pero de ese partido contra Perú malo del equipo el primer tiempo, a este recibe entrar al segundo. Yo creo que Gonzalo y Ángel, que los dos juegan como volantes derechos, tienen mucho talento y mucha habilidad. Y creo que se podrían turnar, José, por calidad de ambos. Yo creo que Plata es mejor de raya. Ángel se puede acomodar. Bueno, yo creo que es interesante, es interesante, es interesante. Por ejemplo, ¿a quién pondrías tú, por ejemplo, para que no pase esto? O Ángelito lo pondrías en el medio, ¿qué querías? Mira, a mí siempre me ha gustado al menos últimamente la posibilidad de un 4-2-3-1. A mí, yo la verdad es que no tengo, por más de que yo puedo entender y un poquito lo estaba tratando de explicar en la mañana en de una, que yo creo que puede ser útil Campana desde el partido de la característica de Venezuela metido atrás, tener un 9 pivoteador, un 9 que pelee contra los centrales, un 9 físico porque Campana obviamente ha evolucionado mucho físicamente ahí y te puede pivotear bien, pero a mí me gustaría ver un 4-2-3-1, como tú bien decías, Mena y Plata rotando bastante, pero a mí me gustaría ver aquí tu Díaz de titular. Y es más, si es que no lo pone el titular, creo que Díaz bien nos puede resolver el partido en alguna variante, entrando en los últimos 30 minutos, 25 minutos. O dependiendo del partido puede ser una variante de segundo tiempo, de arranque, ¿no? Correcto, a eso digo, porque Venezuela ¿qué partido hizo contra Brasil? Donde lo golearon, donde lo metieron 3. Hizo un partido defensivo, metido atrás, organizado, que después obviamente ya en los últimos 20 minutos vino Brasil y lo resolvió. Pero ahí también está la otra parte. Está claramente lo que pasó de ayer con Venezuela. Ayer Venezuela jugó el partido, parqueaba el bus, prácticamente todo el partido con 9 jugadores. Y se salvaron. Y se salvaron porque mereció Colombia ganar, José. Sí, a veces pasa de que la gente habla desde el resultado más no es el análisis del partido. Totalmente. Y que yo siento que la gente dice no, qué bien Venezuela, le rescató un punto a Colombia. no, sacó ocho chances de gol. Colombia mereció ganar y el fútbol porque es así tiene estas cosas como le explicaba. El fútbol tiene estas cosas que a veces el mejor no gana. Esto tiene también el fútbol. Colombia fue mucho, muy superior a Venezuela pero no pudo invocarla. Y a eso quería también mi reflexión. El gol, tiene que darnos el gol. ¿Te puedes explicar qué tiene Michael Strava porque no se titularan en este equipo? Jugar mal. Para mí es eso. Para mí es que no está jugando bien. Michael Strava al menos desde esto es una decisión 100% técnica de lo que nos contaba Jocelyn Vera y la verdad es que al menos a priori yo comparto esa decisión de que no está bien Michael Strava. Definitivamente. Es que todo nuestro ataque fue muy flojo. Todo nuestro ataque. O sea, más allá de lo que significa Ennery que realmente es impresionante todo el despliegue y todo lo que busca pero me refiero en la elaboración José, ¿no? Al fútbol ofensivo Ecuador no pudo mostrar su mejor cara a excepción de ese segundo tiempo con Perú donde creo que creó elaboró y justamente ahí está el nombre que tú dices porque Plata y Díaz fueron los más los más importantes en ese en ese armaje de juego ofensivo. Yo creo que yo me enamoré con Strava igual te digo o sea, antes que Campana me refiero. Antes que Campana. Si me preguntas a mí yo no me lo juego por ninguno de los dos voy directamente con Díaz yo creo que Díaz te puede resolver el partido bien más aún con lo que hemos visto de Venezuela que soy una Venezuela ultra defensiva que la comprendo más de 10 bajas por COVID si creo que si creo que tuviésemos nosotros la misma circunstancia creo que Gustavo Alfaro tranquilamente estaría haciendo lo mismo ojo con algo muy particular Perú que ha jugado justamente ya su partido contra Brasil obviamente jugar contra Brasil ya te deja un poquito desalmado y sobre todo golpeado ayer lo escuchaba solo para este sí José ayer lo escuchaba a los argentinos a varios argentinos decir y esto también importa el tema del grupo que no sé qué porque si ya te toquen cuartos Brasil se te acabó el campeonato así o sea ellos mismos se te acabó el campeonato así que la intención es que no te aparezca Brasil en cuartos de final sí porque ahorita Brasil por como jugaba ayer te digo mira ayer el partido estaba 1-0 2-0 y uno sentía que Brasil si quería lo goleaba si Brasil quería lo goleaba oye increíble el cuarto sabes que yo no vi el tercer gol yo estaba viéndolo en un bar restaurante cumpleaños de un amigo y fue un pestañeo José yo estaba viendo 2-0 estaba viendo el partido me puse a conversar un ratito oye que no sé qué que no sé cuánto 4-0 4-0 y la verdad es que Brasil de la mano de Neymar porque hay que decirlo Neymar es el mejor gol de la Copa América largo el más el más desequilibrante totalmente asistencias goles influencia al gol la está rompiendo está haciendo lo que le da la gana sí en el marco con Mebol Neymar está haciendo absolutamente todo bien marco con Mebol lo está haciendo todo bien y Neymar dijo no a estos hay que dolearlos a estos hay que dolearlos y aceleró y le metió con todo y más pero Perú y Ecuador son los que tienen un partido jugado porque ya son los que han descansado Perú y Ecuador tienen cero puntos y Ecuador a esta hora se está clasificando por gol de diferencia porque Perú porque Perú obviamente cuál es ahorita lo que nos está jugando a favor y yo lo digo en serio creo que nos va a jugar a favor muy en serio nosotros nuestros siguientes partidos ya vamos contra Colombia son contra Venezuela y con Perú realmente contra Venezuela y con Perú vamos a definir para qué estamos el partido con Perú Dios quiera que todo salga bien el domingo le ganemos a Venezuela como creo que tenemos toda la capacidad pero ese sabor esa sensación a revancha porque ese partido fue tan extraño con errores muy notorios del entrenador donde perdimos un primer tiempo porque yo creo que Ecuador es más que Perú y y realmente ellos aprovecharon bien la circunstancia o sea va a ser un partido fantástico y te iba a marcar desde el calendario que por primera vez a un montón de tiempo en un torneo como él nos jugó a favor vamos a jugar calendario hablando netamente de calendario vamos a jugar el último partido contra Brasil Brasil probablemente ya clasificado probablemente ya habiendo ganado el grupo es que nosotros probablemente también clasificados si le ganamos a Venezuela y Perú o sea jugaríamos clasificados contra Brasil también si es que ganamos esos dos partidos también tal cual entonces desde ahí también decir en buena hora nosotros en nuestra cabeza Brasil que gane que gane que gane que gane que siga y que simplemente en el último partido en caso de que nosotros llegásemos a tener una necesidad de la última fecha que en buena hora ya Brasil esté recontra y pegue clasificado y ganado el grupo pero bueno hoy Copa América porque en un ratito juegan Inglaterra Escocia van a estar jugando acá le mando un abrazo grande al primo Moneda que no le gustó nada lo hizo pero hace un ratito la verdad que Inglaterra es un equipo que atrae para ver atrae verlo gusta me gusta verlo hoy bueno va a ser Inglaterra Escocia a las 2 de la tarde y después 4 de la tarde Chile contra Bolivia Chile muy favorito contra Bolivia debería ganarlo hoy temprano me confundía pues Chile bolivia ese jugo ah pero la eliminatoria fue el famoso empate tremendo ese resultado donde también creo que es mucho más Chile y ahora creo que lo que no puedo hacer en la eliminatoria si lo va a hacer en Copa América aparte Chile tiene ese escondimento que en Copa América es como que se crece un poquito 4 de la tarde y el Argentina Uruguay 7 de la noche yo te digo de campanillas no sé que va a pasar ni idea que vaya a pasar ni idea que vaya a pasar de campanillas y bueno y para ir cerrando el programa solo para contarle un poquito a la gente mañana va a haber Supercopa Ecuador Supercopa Ecuador que usted tendría que hacer pay per view si es algo que me gustó que lo hablábamos hoy de una está abierta la posibilidad para que usted lo vea y le cueste 2,99 lo puedes ver en el app de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que lindo felicitaciones ayer ya hizo pública su app donde van a estar pasando Superliga Femenina donde van a estar pasando me gustan muy chévere que se modernicen que se actualicen bien y ahí se va a poder ver la Supercopa Ecuador y además que usted puede hacer pay per view o en DirecTV o en CNT o en TV Cable que ahí va a costar 10 dólares más impuestos o sea la Supercopa la puedo ver por mi cablera favorita correcto paga por ver paga por ver es pay per view es paga por ver así que bueno mañana horario José mañana va a ser 4 de la tarde y 7 de la noche va a jugar primero Independiente del Fin en el Estadio Tahualpa y después va a jugarse el equipo de Emelec contra el 9 de Octubre 7 de la noche un solo partido Cristian Benítez un solo partido los ganadores enfrentan en la llave uno a Barcelona que es la llave de Emelec con el 9 de Octubre y la otra llave Independiente con Delfín enfrenta a Liga ¿sí? y ahí se arman como una especie de de semifinales los ganadores de esas llaves jugarán la gran final de esta Supercopa sí señores nosotros nos estamos despidiendo que tengo un hermoso fin de semana recuerden Ecuador en el Día del Padre va a estar jugando a las 4 de la tarde el partido así que los esperamos ahí por Dibru una cosa más sí vamos Chito ver a carajo correcto mañana mañana justamente UFC que va a estar muy buena pasenla bien un abrazo grande cuídense mucho chau chau